Los pueblos más remotos del mundo. 1. Isla Palmerston en Nueva Zelanda. Este asentamiento también es uno de los más aislados del mundo, y de los más pequeños, ya que solo tiene en su totalidad 62 habitantes. Un dato curioso de esto es que 60 de ellos son descendientes únicamente de un solo hombre, llamado William Masters, quien es un inglés que se instaló en esta isla desde 1862, hace aproximadamente 158 años. Esta isla hace parte de las islas Cook, pertenecientes a Nueva Zelanda, las cuales se encuentran en el Pacífico Sur. No hay manera de llegar en avión ya que no cuenta con superficies planas y extensas para poder aterrizar. Parece ser que la forma más eficiente de llegar es en bote, ya que ni los barcos más grandes pueden acercarse mucho a la isla. El viaje en bote consta de 9 días navegando, pero tratándose del Pacífico Sur, el viaje no es del todo tranquilo y placentero. Llegar a esta isla resulta muy difícil que hasta el poblado resulta obteniendo suministros únicamente dos veces al año. Y los botes que llegan se tienen que detener a 500 metros por el arrecife de coral. 2. Lundjirváien en Noruega. Se encuentra mucho más al norte donde hace demasiado frío y también resulta ser bastante oscuro. Este pueblo tiene una cantidad de 3.000 habitantes y un tercio de este, son extranjeros. El pueblo no queda muy lejos de las ciudades más importantes de Noruega, pero es muy fácil llegar por tierra o por aire. Pero lo que lo hace tan aislado es que es uno de los lugares más inhóspitos en todo el mundo, ya que recibe muy poca luz solar. Las temperaturas bajo cero resultan ser bastante insoportables, además de que no es fácil vivir allí, porque es ilegal quedarse si no se cuenta con un trabajo formal y una dirección fija. 3. La rinconada en Perú. Este asentamiento es considerado como el más alto del mundo, y se encuentra ubicado sobre la cordillera de los Andes, justo a más de 5.100 metros sobre el nivel del mar. Es muy difícil respirar por esta altura, pero las personas que habitan allí, se han acostumbrado con el paso del tiempo. Este pueblo no cuenta con agua corriente y las temperaturas nunca sobrepasan los 10 grados centígrados. La población llega a los 50.000 habitantes, aunque no es tan lejano y aislado, ya que tiene una carretera bastante accesible e incluso con acceso a telecomunicaciones. Pero aunque este pueblo sea el más alto del mundo aún así sigue siendo una de las comunidades aisladas al resto. 4. Wittier, en Estados Unidos. Este es un pequeño pueblo que se encuentra ubicado en el sur de Alaska, y únicamente tiene un poco más de los 200 habitantes. Para llegar a este pueblo y la única manera que se encuentra disponible todo el tiempo es por tierra, y en una única ruta. Además, esta ruta llega a pasar por un túnel que tiene más de 4 kilómetros de largo y en ocasiones permanece cerrado en las noches. Se dice que este pueblo es tan pequeño que puede caber dentro de un condominio, ya que la mayoría de los habitantes viven juntos en Village Towers, un edificio en donde también funciona la oficina postal, la tienda de abastecimiento y hasta la iglesia. 5. Edimburgo de los Siete Mares. Este se considera como el asentamiento más remoto del mundo según el libro Guinness de los Records, ya que el lugar poblado que queda más cerca está justo a 2.429 kilómetros, ubicado en la isla Santa Helena. Este pueblo que no tiene más de 300 habitantes, se encuentra en el archipiélago británico Tristán de Acuña, en medio del Atlántico Sur. Se encuentra ubicado también a 2.805 kilómetros de Ciudad de Cabo y a unos 3.350 kilómetros de Río de Janeiro. Existe una forma rápida de llegar a Edimburgo de los Siete Mares y es por un viaje en barco, justo desde el continente africano y que tiene una duración hasta de 7 días. Este pueblo también se encuentra al lado de un volcán activo bastante grande, lo que al parecer en cualquier momento podría presentar un riesgo para quienes lo habitan. Sin duda alguna todos estos pueblos resultan ser bastante remotos y además de aislados, suelen ser también extraños, ya que por sus pocos habitantes, las historias para contar podrían ser bastante interesantes.